Yo le vi la cara severa Como el aguardiente Por eso lo brindan mamá Como el aguardiente Te digo que le voy Asevera Le vi la cara severa Y aunque viene rompiendo esa lenta Le vi la cara severa Esa derecha es la que viene a mí a la severa Le vi la cara severa Y yo pongo a mi hermana y una cara me espera Le vi la cara severa Que ya cae Que ya cae Oye que esta negra en mi descantela Viene gozando mi rumba sin irida A la cara que ya cae Que ya cae Atacala, atacala Que ya cae Atacala, atacala Que ya cae severa Atacala La cara severa Y yo pongo a mi hermana y una cara que viene a mí a la severa